El evento ciclístico con mayor tradición en el departamento, la Vuelta a Boyacá, contará con la participación del pedalista Miguel Ángel López en su versión número 36. La Vuelta a Boyacá se convierte al lado de Clásico de Clásico de la Vuelta a Boyacá, una de las grandes a ganar, sobre todo por un trazado tan importante que siempre se genera en el departamento y por la importancia que es rovista, ganarse la Vuelta a Boyacá, pues somos la cuna del ciclo de este país. Es importante para nosotros porque tenemos una participación importante de deportistas boyacenses, hablando del equipo 53 con Rafael Acevedo, hablando de Rafael Acevedo, nuestro equipo Indeportes EPSA y ahora también del equipo de la Liga de la Vuelta a Boyacá. Entonces hay un número importante y el reto es ganar la Vuelta a Boyacá con cualquiera de ellos. Según Rafael Acevedo, entrenador del deportista, la participación en esta competencia, que constará de cinco etapas, servirá como entrenamiento y prueba para medir aún más las capacidades de López. A correr la Vuelta a Boyacá, a preparar el Camponato del Mundo, que es la máxima expresión del ciclismo y donde todo el mundo quisiera ir al Mundial. Y es una prueba olímpica, no es fácil, no aspiramos, le deseo muchos éxitos a la miguelaria. Yo conozco el circuito de Pumpera en España, duro, tiene un reflejo durísimo antes de llegar a la meta, Dios quiera que lo haya bastante bien. Luego él viene acá a correr la Clásica Ciclago Azul con el equipo de la Lotería y ya terminamos la temporada con la Lotería de Boyacá. Este importante certamen finalizará con un circuito de 128 kilómetros en la ciudad de Tunja.